Música En Cuba tenemos grandes poemas Todos ellos constituyen el gran poema que es la revolución cubana que hizo triunfar en el caso La Unión de Escritores y Artistas de Cuba se aproxima a sus seis décadas de su presencia en el panorama cultural y social de nuestro país En este espacio, los de La Unión, estaremos estableciendo conversación con creadores, intelectuales, artistas que mucho han aportado a esta organización Nos encontramos en el corazón de La Habana Vieja exactamente en el edificio conocido como la Lonja del Comercio el cual será sede de estos encuentros Música El hecho de que La Unión sea una organización que transversalice el país quiere decir que uno puede encontrar una representación de La Unión en cada provincia del país, incluido el municipio especial Isla de la Juventud da la medida del alcance y el poder que tiene la organización y que ha ganado en estos 60 años Estar en cada uno de los sitios de Cuba significa una riqueza y una oportunidad porque también es esa visión de la creación que no es únicamente capitalina es la creación que reúne las muy diversas culturas e identidades que conforman el crisol cultural de la nación cubana Por eso podemos ver que cada una de las provincias con sus singularidades aporta a ese conjunto que es La Unión de Escritores y Artistas de Cuba Música Hoy en el espacio Los de la Unión recibimos a la periodista, conductora, guionista directora de espacios radiales y televisivos vicepresidenta de La Unidad y directora de comunicación de la oficina del historiador de la ciudad Magda Resic Gracias por aceptar nuestra invitación Gracias a ustedes por invitarnos Quisiéramos conocer Magda cómo ajusta la agenda del día cómo ajusta los quehaceres cotidianos a partir de la vocación de servicio que la caracteriza Bueno, yo creo que la profesión es algo que uno incorpora y que se convierte en una motivación de vida por tanto, la vida cotidiana y todo lo que uno es capaz de producir o crear se inserta definitivamente en lo que hacemos a diario que es ejercer el periodismo realizar tanto para la radio como para la televisión y sostener también un compromiso con una otra vocación social muy profunda que implica un compromiso con tu país, con tu patria, con Cuba Eso se puede hacer, digamos, desde una decisión personal desde un espacio más íntimo pero ya pertenecer a una organización a una organización a la que se desea pertenecer desde la voluntad propia de solicitarlo pues implica, digamos, que un compromiso mayor ¿Recuerda Magda el contexto en el cual comienza a ser parte de la UNIAC? El contexto en el cual comienzo a relacionarme con la UNIAC que no quiere decir que fuera miembro en ese momento pero comencé a acercarme a la UNIAC a través del periodismo y del periódico Juventud Rebelde En ese momento empecé a realizar una serie de trabajos, de comentarios de juicios críticos sobre temáticas relacionadas con el arte y la literatura en el país Ya yo me había graduado de la Universidad de las Artes y en Juventud Rebelde terminé en ese trabajo de 11 años siendo la editora jefa de las páginas culturales Por tanto, todo lo que tenía que ver con el arte y la literatura no me resultaba ajeno, todo lo contrario Y en la UNIAC encontré un espacio en esa circunstancia muy importante de debate y de intercambio sobre temas culturales de alto impacto para la nación En esos momentos había una relación muy especial de Fidel Castro con esa organización de creadores y artistas Recuerdo que Abel Prieto estaba al frente de la organización Por tanto, todo lo que pude encontrar en ella fueron las puertas abiertas a un crecimiento personal y profesional Y después asumí compromisos propios de la UNIAC como por ejemplo la realización del espacio radial La Rueda Dentada, que se inspiraba en ese verso especial de Guillén y que también tenía la intención de polemizar sobre temáticas culturales Fue un programa que conduje durante años y eso también me acercó a la UNIAC Además de la colaboración que tuve con la Gaceta de Cuba gracias a Norberto Codina, su director y al equipo de editores y allí empecé a desplegar también una conexión con la UNIAC a punto de partida de la entrevista que es el género que más disfruto Tradicionalmente la arquitectura ha sido considerada una de las siete bellas artes Sin embargo la labor de los arquitectos y sus resultados muchas veces no son considerados como productos artísticos Desde la Unión de Escritores y Artistas de Cuba labora la Comisión Permanente de Patrimonio, Ciudad, Arquitectura con el objetivo de ampliar la visión que hoy se tiene sobre lo que es el patrimonio arrojando una mirada cultural sobre la ciudad La ciudad es el producto cultural, material más importante que ha generado el ser humano pero también los contenidos de esa ciudad la memoria, los archivos, desde todo punto de vista forman parte de ese patrimonio que hay que velar por su cuidado por su preservación sobre todo Un montón de retos grandes porque no ha habido, repito, ni una cultura institucional ni ciudadana de esa visión de la ciudad como un producto cultural sino como un sitio bueno para habitar para desempeñar las actividades económicas, socioculturales, etc. pero no desde la visión de que es un producto cultural y nuestras ciudades lo son En Cuba son reconocidas las construcciones de Baracoa, Santiago, Camagüey, Trinidad y La Habana entre otras localidades pero aún queda trabajo por hacer para Patrimonio, Ciudad y Arquitectura una comisión que coloca a las ciudades cubanas en el lugar que le corresponde dentro de la cultura identificando cada edificio como el reflejo de la sociedad, sus avances e historia Si tuviéramos que hablar de otros espacios si tuviéramos que mencionar personas que estaban quizás en los jardines de la unidad que hacían del debate un ejercicio cotidiano ¿a quiénes puede recordar? Bueno, es que son casi todo el contacto fue con casi todos los artistas y escritores del momento y fue también un momento muy singular de aquellos intensos debates en el Palacio de las Convenciones o en la propia sede de la unidad que protagonizó Fidel y recuerdo a importantes intelectuales de nuestro país como Cintio Vitiel, como Armando Jarr como personalidades que la unidad fue atrayendo a sus filas que dieron continuidad a aquella unidad fundacional y en esos debates era muy interesante encontrar una altura intelectual y un compromiso ético que eran dos elementos que me llamaban mucho la atención de lo que el propio Fidel llegó a conducir en un momento yo recuerdo reflexiones de Fidel en ese contexto muy intensas y muy interesantes sobre el racismo sobre el compromiso de la cultura con la defensa de la identidad nacional y el enfrentamiento a la globalización cultural quiere decir a todos aquellos patrones ajenos que se nos trataban de imponer era un debate intenso en el interior de la sociedad cubana y ahí confluían las grandes personalidades de la cultura cubana Pablo Armando Fernández que fue fundador y que tenía su voz cantante en estos temas recuerdo a Miguel Barné Alfredo Guevara Alicia Alonso los grandes de la cultura cubana y sin duda el sello muy particular del historiador de la ciudad de La Habana Eusebio Leal que como sabes ha sido mi jefe eterno y que encontró en la UNIAC siempre y nos animó siempre a eso un espacio de confluencia con lo más valioso del pensamiento cubano y que en la propia UNIAC tenía un ejercicio muy activo muy consciente de defensa de la cultura del país cada época produce el componente individual y retrata en uno o en una generación sus propósitos esta es la verdad lo demás es lírico yo sí creo en la continuidad del trabajo y cada uno tiene que asumirlo con sus características a mí me fue dado un privilegio único y a mis colaboradores 50 años medio siglo trabajando en una sola línea si lo que te puedo asegurar es una cosa sin demagogia no se pudo haber realizado sin la revolución social eso sí te puedo asegurar si hay revolución habrá continuidad justamente a Eusebio queríamos dedicarle unos minutos en esta emisión por las discusiones que gestaba ese verbo incendido que conmovía no solamente al plenario sino a todo el país que lo escuchaba y lo acompañaba ¿cómo recuerda Magda ese vínculo de Eusebio con la UNIAC? recuerdo una intervención capital que fue aquella que Eusebio Leal realizó en un congreso justo antes de que se realizara la votación en ese congreso fue elegido Miguel Barnett como presidente de la UNIAC y recuerdo aquel discurso aquella intervención aquella locución memorable que conmovió hasta las lágrimas a Alfredo Guevara cuando Leal terminó de hablar Alfredo Guevara me dijo ¿qué jefe tienes? y yo emocionada y realmente estremecida por lo que había hecho porque Leal fue un hombre que desde la intelectualidad cubana siempre expresó su profundo compromiso pero lo hizo con mucha valentía también y con mucha libertad intelectual que estaba fundada en su autoridad moral entonces era un hombre que para analizar los temas de Cuba siempre recurría a todo su conocimiento profundo de la cultura universal pero también al conocimiento riquísimo que tenía de la historia cubana y eso le permitía elaborar unas intervenciones que conmovían hasta al yo creo que al más inconmovible sin duda le estremecían y lo hacía desde un compromiso que no era para nada diríamos ortodoxo o cerrado a todas las tendencias Leal era un hombre que era integrador inclusivo por naturaleza y lograba una unidad de criterios en torno a Cuba que era impresionante y ese discurso dialógico y también de tocar las fibras y la pasión de cada uno de los que estaban sentados en el auditorio era muy útil para la UNIAC y era muy útil para el país y siempre tenía esa dosis de valentía innata que hacía que hablara de los problemas al pan pan y al vino vino como decimos en buen cubano me lo doy pero la tulipo así que estoy sabrido Con sus religiones, hermosa dama, habana. Si mis ojos te abandonaran, si la vida me desternara, un rincón de la tierra. Yo te juro que voy a morirme de amor y de ganas de andar tus calles, tus barrios y tus lugares. Cuatro caminos, virgen de regla, puerto de mar, lugares vecinos. El largo muro del litoral, el capitolio y prado con sus leones, sus visiones. Sabanas blancas colgadas en los balcones. Sabanas blancas colgadas en los balcones. Habana, mi hija en Habana. Costumbre de darle una vuelta a la selva de noche. Y fiestas en casas de barrios modernos y pobres. Habana, mi hija en Habana. 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 Vecinos, faro del morro y la catedral Barrios pequeños, llenos de tradiciones y emociones Sabanas blancas, colgadas en los balcones Sabanas blancas, colgadas en los balcones Oh, 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 parada, oh, 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 de Cuba a la Habana Eres mi bien, lo que me tienes claseada ¿Por qué negar que estoy de ti enamorada? Oh, 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 Mara, oh, Mara Oh, 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 de Cuba a la Habana De tu dulce alma, que es todo sentimiento Habana, Habana, como te quiero Oh, 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 Mara, oh, Mara Oh, 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 de Cuba a la Habana Qué linda es mi Habana Al salir el sol, Habana, Habana Quien no te ve, no te ama Oh, oh, Mara, oh, Mara Oh, 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 de Cuba a la Habana � azalfaravi, mamá Oh, 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 de Cuba a la Habana ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Vamos a hablar un tanto de la vida interna de la UNIA. Para los que no conocen su funcionamiento, pues nos miran como parte de una organización, pero quienes estamos dentro de ella sabemos que nos dividimos según las manifestaciones artísticas. Hablemos en este caso de la Asociación de Radio, Cine y Televisión. ¿Qué es? ¿Cómo funciona? La Asociación de Radio, Cine y Televisión reúne a creadores de esas distintas manifestaciones y en este momento también toma muy en cuenta temáticas relacionadas con Internet, con las plataformas digitales y con las redes sociales, porque como bien sabes, el discurso ya debe integrar todas las tecnologías. No solo podemos emplear los lenguajes tradicionales o habituales, sino que tenemos que incorporar a otros públicos y a otras plataformas de comunicación. Y lo interesante de esta asociación es su diversidad. Y dentro de esa diversidad, como un lenguaje común, que tiene que ver con la importancia del audiovisual y del lenguaje visual para el arte cubano en todos los tiempos. El hecho de que Cuba sea pionera en muchas de estas manifestaciones nos habla del compromiso tan grande que han tenido los intelectuales y artistas con este mundo de la radio, de la televisión, del cine, ahora de Internet. Y yo creo que la asociación ha sostenido los debates más serios que se puedan dar sobre las distintas problemáticas que enfrenta el mundo audiovisual hoy. Sobre todo en nuestro país. La asociación también ha sido muy aportadora para el mejoramiento de los escenarios comunicacionales cubanos. Siempre ha estado a la vanguardia en acompañar a la institucionalidad cultural cubana y servirle de una especie de altereo para estar al tanto de los principales problemas que enfrenta la creación audiovisual en Cuba. Y eso me parece meritorio. Hacerlo no desde la posición del francotirador a ultranza, sino desde la persona comprometida que trabaja dentro de los medios y que es capaz a veces de colocarse en esa posición de un acompañamiento desde el distanciamiento para poder perfeccionar cada vez más la labor que realizamos. El diálogo con el Instituto Cubano de Radio y Televisión, el diálogo con el Instituto Cubano del Arte y la Industria Cinematográfica, con la Unión de Periodistas de Cuba y con otras muchas instituciones que tienen que ver con la creación audiovisual, pues es sin duda lo que más distingue el carácter activo de esta asociación que hoy preside, como sabes, la realizadora Lourdes de los Santos. El sistema de medios públicos de nuestro país ha ido perdiendo paulatinamente esa economía. Y se ha ido construyendo en paralelo al sistema público de prensa de nuestro país múltiples alternativas de comunicación que todos conocemos, además de un sistema de medios privados que recibe financiamiento desde Estados Unidos y desde Europa y desde otras partes del mundo con el interés, entre otras cosas, de debilitar y desacreditar al máximo a ese sistema de medios privados. ¿Cómo hacerle creer dos cosas? Uno, a los que van a ser servidores públicos, de que ellos son los que tienen no que esperar de arriba las decisiones, sino que ahora las tienen que tomar en el municipio. Y a los otros, que son nuestras audiencias, que son nuestros públicos, ellos son los que no pueden esperar. Deberíamos sentirnos orgullosos de que como parte de la necesaria, el necesario ejercicio de la democracia que necesita el socialismo, cada vez más eso sea posible en emisoras de radio y en canales de televisión. Siempre hubo diálogo entre la dirección del Guay, entre la dirección de la Revolución y su pueblo, a través de la UNEAC o de la UPEC o de todo. Hablemos también de los debates que han tenido las instancias o digamos las jornadas de los congresos. Y digamos que han sido tan intensos que ha habido que concebir comisiones permanentes. Y la Comisión de los Medios es una de las que lleva pues debates muy fuertes e intensos. ¿Qué ha significado para Amanda estar al frente de ella? Bueno, estar al frente de la Comisión ya por muchos años ha sido un aprendizaje de todo tipo. Ha sido como una especie de radiografía del país sobre los problemas que enfrentamos en la creación audiovisual. Y ha sido un aprendizaje también de la mediación. Nosotros que hablamos tanto en comunicación de la mediación, en este caso hay que tener una suerte de lenguaje mediador para lograr un diálogo rico y vivo con las instituciones de la cultura de las cuales depende nuestra realización audiovisual. Y han sido a veces enfrentamientos enconados, apasionados, pero hemos tratado de modular ese diálogo y de lograr que realmente los artistas de este mundo audiovisual participen en la toma de decisiones en cada una de esas instituciones culturales que tiene que ver con la creación artística. O por ejemplo en el Instituto Cubano de Radio y Televisión. Y entonces esa es la riqueza de la Comisión. La Comisión de Medios, de Cultura, Medios y Redes Sociales, se sienta a la mesa con la presidencia del ICAE, del AUPEC, del ICRT y con distintos ministerios de nuestro país para tratar temáticas que afectan la creación audiovisual o para potenciar acciones que nos permitan desde la creación audiovisual apoyar a la construcción de una Cuba futura, de una Cuba inclusiva, creativa, con un lenguaje propio, como hemos venido haciendo durante estos años. Una Cuba futura que también necesita una unidad de futuro. ¿Cómo sería esa unidad del futuro, Maldá? Bueno, creo que sobre todo debe ser una unidad que se aferre a la tradición, que sea continuidad, porque no podemos olvidar el papel de los padres fundadores de la unidad. Y no podemos olvidar a todos aquellos que en su tiempo se afiliaron a una organización que siempre ha tenido en su lema ser la vanguardia. Ahora, ¿cómo ser la vanguardia? ¿Cómo no dejar de ser la vanguardia en el diálogo con los intelectuales, con los artistas, con los creadores? ¿Cómo seguir siendo esa organización que ante la sociedad cubana es una organización que se respeta mucho por su capacidad de interlocución con la máxima dirección del país? Siempre la población cubana está observando cuando realizamos un congreso, cuando hacemos una declaración, cuando participamos en los debates, está observando la opinión de los creadores cubanos. Y eso da la medida de la autoridad moral que tiene la UNIAC ante la sociedad, la cual debemos defender con todas esas grandes personalidades que nos acompañan. Y uno de los retos también importantes es cómo incluir a las jóvenes generaciones. La UNIAC es una organización que en este momento debe tender a un rejuvenecimiento y a ese reciclaje necesario de los lenguajes y de la membresía para lograr ir con los tiempos, para pensar esa UNIAC de futuro que debe estar comprometida con la revolución cubana, como lo ha sido desde su fundación, pero también comprometida con todo el movimiento de cambio, de transformación necesario para que la sociedad socialista cubana sea cada vez más exitosa y para que hasta la economía cubana sea una economía que emerja con fuerza, con poderes. Todo eso forma parte del compromiso de un creador en la UNIAC. Muchas gracias Magda por aceptar la invitación de los de la UNIAC. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!